Ya, entra tú por acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola Farré, contadora de la Casa Museo de la Paloma Argentina y una de las creadoras del movimiento Mujer Carabal. En este acto, el movimiento Mujer Carabal para mí está acá en nombre de todas mis compañeras de todo el país y de Latinoamérica. El movimiento Mujer Carabal tiene como madrina a nuestra querida Teresa Saloni y nuestro padrino al señor Carabal, al cubano Vicente Serriú. Este movimiento Mujer Carabal está queriendo nombrar a todas las mujeres grabadoras de este país, militantes culturales a través de la canción, reconocerlas, reconocerles su trabajo y rodillas, somos más de 50 mujeres y hoy venimos a enseñarle al señor Silvio Rodríguez, este que es nuestro trabajo, el primer cancionero de mujeres grabadoras de la Argentina. El nombre químico de la gente es Corsa, que a través del trabajo de todas las personas. Y también es la estatuilla, es la estatuilla del Espíritu Nacional Mujer Carabal 2018, que fue hecho en esta ciudad de Avellaneda también. Muchas gracias a todas las autoridades que lo han hecho posible. Bueno, el primer caso de esto, diciendo que personalmente en nombre de todas mis compañeras y amigas, que queremos agradecerte muchísimo por haber sido siempre falo y resistencia con tu altura musical, poética, ideológica. Y has sido siempre una fuente de luz para nosotros en los tiempos en los que América Latina vivió una gran oscuridad y en estos tiempos también que lo necesitamos más que nunca. Gracias. Gracias. Gracias.